Magali, Brad, ha vuelto. Que Dios nos coja, confesados. No estaba muerto, andaba de parranda. El pisero está de regreso, y si pensaba que estaba retirado de Chollywood, se equivoca. Mauricio Díez Canseco, Brad Pisa, quiere recuperar el tiempo perdido, que ha estado alejado de la pantalla. Oh, muy importante. AMP, actitud mental positiva. Este gordito cachetón se mostraba como un billetón excéntrico, haciéndole honor a la frase billetera matagalán, pues las rubias de moda de antaño se peleaban públicamente por el palomo. Magali descubrió una historia, dos mujeres, un pisero, y ahí sin querer aparecí, me encontré, desperté en el mundo de la televisión, y ahí nace un poco el personaje Brad Pisa. Magali sí fue la que descubrió al personaje. Este caserito de Ampais, notas jocosas y de romances televisados, se ha alejado del mundo de la tele. El inicio de la pandemia lo agarró en La Habana, Cuba, donde realizaba un tratamiento de salud, y desde ahí ha seguido con sus negocios. Hace 11 meses en Cuba, y obviamente tenía que instalar mi oficina, seguir trabajando, empecé a construir, generar ideas, proyectos, en el mundo artístico, en el mundo de los shows. Ahora de vuelta en Lima, el pisero no ha dejado de lado sus buenos gustos. Se viste casual, con un polo de la marca exclusiva Prada, que no baja de los 200 euros. Sí, unos 850 soles. Y cuando se va a su casa de playa al sur junto a su hija Camila, se va manejando su carrito Porsche, que su precio supera los 100 mil euros. Cada que el pisero regresa a Perú, quien se le pega como chicle a su hija Camila, la chibola, está aprendiendo paso a paso como su viejito maneja su imperio de restaurantes. Y él, cada que habla con su hija, le dice esas frases directas al alma, para motivarla en la vida. ¡Qué rica vida! Cami, acuérdate que siempre digo que camarón que se duerme, amanece en la chifa. Tienes que ponerte pilas, ¿por qué no nos metemos un ratito al mar? Vamos a salirme. Ya, vamos. Vamos al agua. Como pecaditos. Ya me pide, ya me pide. Ya estamos. Es lo mejor del mundo, es mi papá, mi mejor amigo, mi partner. Entonces, yo de verdad que estoy súper feliz de que esté acá. Me pego de la pena llega porque lo he extrañado tanto todo este tiempo de pandemia, que hay que aprovechar cada momento, ¿no? Ahora Mauricio ha perdido peso. Del cachetón que se hizo conocido como el palomo, solo queda el recuerdo. Los años no pasan en vano. Las arrugas hacen más notorias en su rostro. Y su cabello cada vez es más escaso. Y es que tener 57 años ya pesan. Con seis hijos, Mauricio está contento, solo preocupándose de que todos sigan con su vida. Lo que más se sorprende es ahora tener una buena relación con las mujeres que fueron parte de su vida. Bueno, Daisy Castillo está muy bien casada, ¿no? Con un minero. Dailina, a quien quiero mucho y seguimos haciendo proyectos juntos también. Me siento bien porque a ella le va bien. Paula Marijuan tiene una linda persona como pareja. Daisy también. La mamá de mi hija Camila también. Así que como que todo al día de hoy, a esta hora, está en equilibrio. Y Antonela está esperando su segundo bebé, ¿no? Ya tiene como cinco meses. ¿Un hermanito? Claro, para Francesquito. Y si es que este ex-figureti está de vuelta, es porque tiene algo para mostrar. Y en Cuba, ha estado haciendo casting, buscando chicas, creando grupos. Y ahora, presenta su primera agrupación de chicas cubanas. Bien, Magali, te voy a presentar a mi nuevo grupo musical directamente desde Cuba, La Habana. Ellas son las Habana Five. Así es, de que volá. Oye, ¿quieren un día de descanso? Sí. De verdad, ¿segura? ¿Quieren playa o campo? No, la playa. Playa. Vamos a una cosa, vamos a la playa y al campo. La nena no se compara, lleva una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Esta es la nueva vida de Mauricio Descanseco, buscando talentos para llevar a sus pizzerías, reactivando su business. Siempre rodeado de chicas jóvenes y riquichichísimas. Pronto volverá a La Habana, donde dice que tiene una persona especial por allá. Y no quiere irse, sin dejarnos sus características frases para el alma. Esas que, según él, son motivacionales. A ver, tío, sorpréndenos. Magali, y esta frase es para ti y para todos los de tu equipo. Que dice que cuando los perros ladran, señal que estabas avanzando.